A ver, Marcelo, ¿qué es lo que tanto te molesta? Me pediste que hiciera que Daniel se divirtiera y pues eso fue lo que hice. Te pedí que distrajeras a mi hijo, no que lo convirtieras en un adicto. ¿Sabes qué? Yo no tuve que enseñarle nada, él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Tu bebé es bastante tonto, pero no es ningún santo, ¿sabes? ¿Y tú de verdad pensabas que podías atrapar a mi hijo y casarte con él? Si no eres más que una zorrita estúpida, que cree que tiene el poder porque tiene buen cuerpo. Lárgate de mi vista, no te quiero ver nunca más cerca de Daniel y mucho menos en mis empresas. Me estás votando del trabajo. Del trabajo y de todo lo que tenga que ver conmigo y con mi hijo. No te quiero al lado de Daniel. ¿Me estás amenazando? No te atrevas, no te atrevas porque a mí nadie me desprecia, ¿me entiendes? Y mucho menos un tipo como tú. Yo sé quién eres. Y si hablo, se van a destapar todas esas ollitas podridas que tienes en el sótano. Suéltame, 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 suéltame. ¡Dilo! Nada, no sé, suéltame, no sé nada, te dije. Eso sí que es gracioso. Una perrita que ladra y pretende asustarme. ¡Piérdete de mi vista! ¡Anda! 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 Gracias.